Buenas, soy RayDrax y continuamos con la parte 7 del Evoland Y la parte 7 y final del Evoland Así que os voy a decir Me cago en todo Os voy a decir El último logro Que se supone que hay El último logro que hay, ya está Que os tenéis que dejar pegar hasta que os Vamos a ver si no me mandan, claro A ver Tienes que dejaros un cuarto de vida Un cuarto de vida Otro golpe más y ya está Vamos Y hemos desbloqueado esto Dice Sonido asqueroso, ¿no? Me lo he meto así Cuando tengas poca vida, no sé qué Venga Ya hemos desbloqueado, creo que es el último logro Y con este logro Supuestamente tenemos que conseguir el 99,1% del juego A ver Que me quiero curar Que si no Joder Quiero bajarme aquí para curarme Joder Ahí estamos Venga Vamos a correr Si no me matan antes ¿Me cago en todo? ¿Cómo me van a matar? Menos mal Me cura aquí Y nos vamos ya al jefe final No, no quiero guardar Que por si acaso Jodo la grabación Y Y ya se ha quedado grabado El logro Entonces No podía grabarlo bien Así que ahora ya nos vamos al jefe final Nos vamos al árbol de maná Y entramos ahí Céfiros Stop hiding Show yourself Sal No, sal de ahí O algo Te estaba esperando Me dice el Céfiros Y de repente sale un monstruaco Y este se supone que es Céfiros Yo soy el único superviviente Y ahora Quiero venganza La verdad es que no tengo ni puta idea De la historia Pero a lo mejor tiene Que es interesante A ver Deis vueltas A ver ¿Me atacas o no me atacas? ¿Se ha bugueado esto y no me ataca? No puede ser Ah, vale Hostia puta Tarda aún siglos En atacarme Me vamos a poner en dirección Para que ataque en esa Ahora vamos para llegar A ver si me sale bien No, no me sale bien Ahora Ahora tampoco Ahora sí Ahora sí Vamos para allá Ahí estamos Uy, va Me ha dado de lleno Joder, pero es que no sé por qué se gira A ver Ahora sí Vamos para allá Vamos para allá Me he pasado Venga, venga, venga Ahora Me ha dado, me ha dado Me ha dado Hemos roto un ojo De la mano A ver Tengo que romper el otro Si es que es un ojo Claro Porque yo Venga Venga Ya está Muerto Uno Y se ha dado Y se ha dado Eso me dio Eso me dio Hay que pegarle aquí Y después Ir corriendo Darle a este Darle a este No me ha dado No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Uy, va Vamos para allá 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 Me ha dado tiempo Pegarle dos Ahí estamos Damos vueltas Hasta más o menos Oye, ahí estamos Ahí estamos Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Venga Toma ahí Un golpe más Y ya está Porque son cuatro Si os da tiempo Pegarle dos en uno Lo tenéis Casi hecho ya Uy, va Se ha ido por el otro lado Me cago en todo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Venga, venga, venga Me da igual A ver, por aquí Ahora me sirve Nada de tiempo Vamos Ahí estamos Lo matamos Y me queda La mitad de la vida Y ahí está Zephyros Has roto mi armadura De piedra Pero Ahora tenéis que esquivar Los ataques que hacen Menos los azules Que tenéis que devolverlos Y me ha pegado de lleno Me cago en todo Los rojos Los esquiváis Y os tira tres a la vez De gratis Y los azules Los tenéis que devolver A ver ¿Cuál me tiras? Ahí estamos Le tenéis que quedar cuatro veces Como siempre Me cago en todo Siempre se ha acercado Sí, hombre Al final me ha llegado y todo A ver ¿Cuál me tiras? Uy Bueno ¿Dónde la envías? Venga, venga Ahí estamos No lo ha dado Es que, macho Si la tira tan cerca Venga, le tiramos el azul Ahí estamos Bueno Venga Estoy haciendo el tonto Estoy haciendo mucho el tonto Ahí estamos No sé cuántas veces le he pegado Pero Es que aquí no le puedo dar Ni de coña Aquí a lo mejor Aquí no Aquí, a ver No Está muy cerca A ver aquí Tampoco me tiran un azul A ver a esta Tampoco Bueno Me la he comido Y esa está muy cerca No sé si era suficiente Para pegarle A ver Cuando quieras me tiras buenas Esta, por ejemplo Ahí estamos Otra más Tampoco Ahí, ahí, ahí Tírame esa Uy Es que va a salir milagro Uy, va a ir Ahí estamos Toma Ya me lo he cargado Ya me lo he cargado During all these centuries I have been set to many amazing Amazing things All Bueno, mi inglés es la hostia La verdad All those moments Ha tomado por culo En inglés Y me lo he cargado Ya está, ya está Ya está Muerto Si no hubiera conseguido El corazón ese de sobra Me hubiera matado A ver He ido muy a lo loco Oh, hero Y nos faltaba esta Por haber matado a Cephyros Lo has conseguido Por haber matado a Cephyros Esto ahora los créditos Evoland Y podéis ir atacando Mientras los créditos Ya ves tú Cyro Games 3D Graphics 3D Graphics Ese es un nombre Etienne Makkowski Emak Emak Que es el El nick, ¿no? Jeremy Vitru Kuru 2D Graphics Gráficos 2D Jeremy Vitru Y Kuru Que es el mismo Escenario Nicolas Kanasi Y Sebastian Vidal Programming Nicolas Kanasi Música Y sonido Camille Schoel Sakam Neonic también Nivel Y juego diseño Sebastian Vidal Y Nicolas Cage Nicolas Cage ¿Sabes? Madre mía Que cheto que estoy Nicolas Canez Me ha remetido en la cabeza Nicolas Cage In Game Mata monstruos ¿No? El que mata a los monstruos Klink Decisiones Y curar Kairis Doyin Bang Bad Things O sea Cosas malas Oye Cephyros Jugador 2 Especial thanks A Lauren Packet Tagadu Phillip Renoy Airi Freely Inspirado Inspirado en Lecho de Zelda Final Fantasy Dragon Quest Diablo Y muchos otros Gracias por jugar Has conseguido El 99,1% Del juego Bueno pues supuestamente Esto es el 100% Sale eso Porque no se si es una broma De los diseñadores del juego Porque dice Wow Le vamos a No vamos a poner que se puedan pasar El 100% Y así Eh Lo Se pueden viciar Y a ver lo que nos hemos dejado Y todo eso Pero supuestamente Investigado Y Han puesto creo que un parche Para el Para Steam Y Lo ponen Creo que ya sale al 100% Lo malo es que claro Yo no lo tengo en Steam Así que no se si es cierto Pero se supone que esto es el 100% Si Por algún casual Nos falta algo Ya Escribiré yo que se Un comentario En la parte final De cual queda Pero no creo que Esto es el final ya Pues bueno Aquí está la parte final De Levoland Dadle like Si os ha gustado Comentad lo que queráis Y nos vemos En otra guía Hasta luego